Te doy gracias Señor Jesucristo Te doy gracias Señor Jehová Ahora mi alma se llena de gozo Porque tu palabra Habla de amor y verdad Tu cambio en el mundo solo hay maldad En cambio en el mundo solo hay maldad Te doy gracias Señor Jesús Te doy gracias Señor Jehová Hoy me siento muy satisfecha Porque mi vida en Cristo está Te doy gracias Señor Jesús Te doy gracias Señor Jehová Hoy me siento muy satisfecha Porque mi vida en Cristo está Música Música Solo te pido Jesús que perdones A los hombres que no te conocen Música Porque ellos andan en las tinieblas Pero tú eres luz Música Te doy gracias Señor Jesús Te doy gracias Señor Jehová Música Hoy me siento muy satisfecha Música 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 Satisfecha Música Porque mi vida en Cristo está Música Música Gracias Señor Música 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 Música